CROSSEF es una convocatoria destinada a centros educativos para trabajar la condición física focalizada en el desarrollo de la fuerza mediante un trabajo interválico de alta intensidad. Es una mezcla de entrenamientos de fuerza con la educación física. Todo esto tiene un porqué y el porqué es porque el entrenamiento de fuerza en edades tempranas se ha demostrado científicamente que ayuda a la población, a los chavales en este caso, a prevenir diferentes enfermedades, como puede ser la obesidad, la diabetes, a controlar todas estas enfermedades. Entonces se trabajó en este concepto, el cual yo creo que es súper beneficioso para todos y a los chavales, como podéis ver en los vídeos, se lo pasan espectacular. A la par que lo que queremos es darle herramientas para que luego los chavales ya fuera de aquí del colegio, por la tarde sepan entrenar con calidad y sepan para qué les sirve, para estar mucho más activos, para sus huesos y para ser unos adultos, esperemos que activos y saludablemente. 600 de los más de 1.000 alumnos y alumnas de Castilla-La Mancha participantes han sido los ganadores de la segunda edición de este concurso impulsado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en colaboración con el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física. Tengo que agradecer la participación de más de 1.000 escolares que han estado en este concurso participando en esta actividad. Agradecer también, como no, a los centros educativos, tanto de primaria que de secundaria, y a todo el equipo directivo y profesores que lo han hecho posible. Además, felicitar a los ganadores, ganadores como 600 ganadores hemos tenido este año, 600 escolares que se van a beneficiar de este material deportivo que entregamos, material que está aquí en el José Bárcena, y hemos podido presenciar una de las clases que para nosotros es tan importante como es la promoción de la actividad física y deportiva en los centros educativos y lo que conseguirán con este material. Además, hacerlo con una actividad muy específica, como es el trabajo y el entrenamiento de la fuerza a niveles intermedios y altos, alta intensidad e intensidad intermedia, porque sabemos, tenemos evidencias científicas, de que esta forma de trabajar es muy beneficiosa a futuro para escolares, para jóvenes entre 5 o 17 años, para prevenir futuras enfermedades y mejorar su condición física y salud, y sobre todo establecer hábitos saludables en su día a día. No es el único programa que se está llevando a cabo desde la consejería para potenciar el deporte en los colegios. Estamos en una época clave para el deporte escolar. El programa Somos Deporte es una de las políticas deportivas claves en nuestra programación anual y justamente va a comenzar el programa en la fase de competición a finales de octubre o a primeros de noviembre, dependiendo de las disciplinas y modalidades deportivas. Por tanto, estamos en ese proceso justo de confeccionar calendarios. Mucho trabajo en el cual quiero agradecer el trabajo que hace el jefe de servicio del deporte escolar, David Sánchez, en todo lo que es la confección de calendarios, además del trabajo que hacen desde las delegaciones provinciales, porque es un trabajo arduo. También el tema de las rutas escolares, el ruta de transporte, son muy complicadas y la verdad es que están haciendo un gran trabajo junto con clubes, ayuntamientos y federaciones deportivas. Los escolares que han participado han tenido que elaborar una rutina de ejercicio conforme a las pautas metodológicas que les han aportado. Ese entrenamiento me gusta muchísimo, que me da mucho interés y que de mayor quisiera ser profesor de Educación Física porque me gusta mucho el entrenamiento, porque lo hago aquí, me meto con el reloj de Smartphone a entrenamiento y hago de estas cosas. Así que por eso quisiera ser profesor de Educación Física y darle clase a los niños y que se porten bien y que también estén conversando este tipo de cosas. Con esta propuesta se invita a los centros educativos a desarrollar desde el área de Educación Física circuitos de fuerza con ejercicios de alta intensidad en un entorno seguro. Hay diferentes programas, todos ellos relacionados con el alumno, con su capacidad de desarrollar hábitos saludables y de que realmente sean chicos y activos. Esto nos ayuda a que ahora puedan participar y desarrollar toda esta parte, pero que en un futuro también nos aseguremos de que en un tanto por ciento van a seguir siendo esas personas saludables y activas. Ellos prefieren sobre todo todo lo que son los deportes individuales y colectivos, se trabaja utilizando un modelo de Educación Deportiva donde toman el control total de la actividad, ellos ahí crean los equipos, ellos son los que desarrollan los diferentes roles, árbitros, managers, preparadores físicos y es una actividad que les gusta mucho. Aparte de eso, esto dentro del colegio, luego fuera proponemos a los chicos y a las familias que tengan un paquete de actividades potente para poder elegir aquello que les gusta. Y esa parte también les gusta mucho a los chicos y a todo lo que es la comunidad escolar porque les permite, como te estaba diciendo, por ejemplo participar en todo lo que son los deportes que nos ofrece la Diputación, la Consejería. Realmente en este colegio ya llevamos mucho tiempo trabajando en el ámbito motor, tenemos muy claro que hay que trabajar la personalidad del niño desde el ámbito motor, del afectivo social, evidentemente desde el intelectual y es un colegio que ha ido participando en todas las propuestas de la Administración Educativa relacionadas con este ámbito motor, actualmente somos un proyecto de escuela saludable y son chicos que tienen un bagaje y una experiencia previa muy importante en todo lo relacionado con actividad física, hábitos saludables, desplazamientos activos. Desde la Organización Mundial de la Salud establecen que los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años deben invertir como mínimo 60 minutos diarios en la realización de actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. Ahora mismo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que todos los chavales hagan mínimo 60 minutos de ejercicio al día. Entonces, es verdad que en los centros escolares tienen dos horas de educación física, pero nosotros intentamos hacerle ver a los directores, consejeros, consejeras en este caso, pues que la educación física es una herramienta, una píldora, una vitamina, no sé llamarlo, para que estos niños estén saludablemente. Yo como siempre digo, la educación física es el mayor recorte que hay en sanidad, porque estos chavales irán mucho menos a sanidad y estarán mucho más sanos. Recordamos que aquellos centros interesados tienen también la posibilidad de participar en el concurso CrossFit Games, en el que se deberá organizar un evento con la mayor participación posible en el que se ponga en práctica en formato de competición o exhibición el trabajo de fuerza realizado con el alumnado en clase de educación física. Todos los centros participantes deberán grabar un vídeo del evento según las bases del concurso y enviarlo a la Dirección General de Juventud y Deportes hasta el próximo 23 de mayo.